Bueno, lo que plantea el gobernador Perotti, la cuestión meteorológica va a haber que esperar Sonia Leo hasta lunes, martes de la semana próxima, con lo cual es mucho tiempo, es una eternidad para nosotros que venimos padeciendo este humo irrespirable proveniente de la zona de Islas. Pero al menos hemos encontrado una tibia, tardía reacción del gobierno de Entre Ríos. Ayer el gobernador Bordet tuvo su reunión de gabinete y dijo que la cuestión de la quema de pastizales en zona de Islas era prioritario para su gestión. Caramba, han pasado cinco largos meses desde que en febrero arrancaron la quema de pastizales. 150 días, casi el mismo tiempo, menos todavía, que lo estricto de la cuarentena, fundamentalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. Mire si ha pasado tiempo desde que comenzaron los primeros fuegos y veíamos que no había reacción. Bueno, ahora se dice que es prioritario. Bueno, argentinos a las cosas, serniterrianos también, vayan a las cosas, actúen de manera preventiva, fiscalicen, sancionen. Acá hay una labor fundamental de la justicia federal de Entre Ríos que va a tener que empezar a poner presos realmente a los responsables. De lo contrario, esta es una historia de nunca acabar. Han convocado a los dueños de los terrenos, el gobierno de Entre Ríos, y esta es una novedad importante, los han convocado de manera separada y les están pidiendo que garanticen con seguridad privada que no haya más quemas intencionales en sus territorios. Son grandes latifuntistas, no son pequeñas parcelas. Son propietarios, algunos rosarinos, otros bonaerenses, otros enterrianos que tienen decenas de miles de hectáreas. Recién Evelin decía medio millón en total, pero no son tantos propietarios, con lo cual se los puede convocar y decirles, señores, desde el punto de vista jurídico, son responsables de la cosa. Tienen que custodiar que no les quemen el territorio porque perjudican a ustedes y a terceros y al ambiente, ni más ni menos. Está bien, me parece sincero, ¿no? Cada uno que cuide su lote y de esta forma cuidamos todo este gran humedal que está en manos de privados. Claro, imaginate, Sonia, es como si uno tuviera un terreno baldío y permanentemente en el medio de la ciudad de Rosario alguien lo quema y genera problemas para vecinos linderos y para terceros. Obviamente que el municipio tiene que ir contra el propietario del terreno y decir, señor, si usted no lo controla, bueno, se avanza penalmente con su responsabilidad. Bueno, le han pedido asistencia a la Nación, lo contaba recién el gobernador Perotti, el grupo Albatros, que también va a sumar apoyatura. Hemos cubierto con nuestros móviles la presencia preventiva, pero no pueden estar eternamente, porque son una fuerza federal que va, digamos, moviéndose de acuerdo a la necesidad de todo el territorio nacional. Están dando distintos incendios. Claro. Claro. Y mientras tanto, el fuego incontrolable, que lo seguimos viendo, que se menciona que es por la mano del hombre y también por la contingencia meteorológica, que, insisto, recién tendremos alguna buena nueva entrada la semana próxima. Mientras tanto, esperamos esa reunión cumbre que dé resultado y que Entre Ríos se ponga los pantalones largos. Reaccionó. Por ahora no alcanza.